Como proyecto tiene una complejidad que... O sea, güey, Guillermo del Suró era un chiste, hablaba de volar aviones y pintarlos y nada más. Es muy complejo, pero a la vez es un desafío. Enrique, muchos dibujantes han pasado por la historia del personaje. Cada uno con su ambientación, su característica, su fisionomía, incluso han acompañado al personaje en momentos claves de su historia. Lucho Olivera es el creador, pero después una gran referencia a Ricardo Villarán y los dibujos de Carlos Loparde, que son quizás los más preferidos dentro de la gente que ama al personaje. Lo más real. Claro. El perfil del personaje va a estar basado sobre algunas de estas características, la ambientación, la escenografía que montaban ellos en su cuadro. Sí, sí. Yo creo que hay mucho trabajo que ellos hicieron por nosotros en este caso. O sea, una película que hace lo que se llama Storyboard, que a mí me insufla hablar cuatro horas con un dibujante para que vuelva con cuatro cuadrados a la semana, vuelvo loco. Yo los hacía con los muñequitos Lego, lo filmaba con un piolín, lo traía y el muñequito cruzaba delante del avión. Ese tipo de cosas. Porque... Pero tenés que dar alguna referencia visual a tu director de fotografía, a la gente de producción, a la gente de arte, a la gente de... Tenés que, de alguna forma, bajarle lo que tenés en la cabeza para que podamos filmarlo. Porque hay que poner sesenta o cien personas a hacer algo. Muchas de las cosas que se ven ahí pueden ser históricamente exactas o históricamente inexactas. Gal Robin es muy estudioso y rara vez creo que ponga algo que no se corresponde con la época. Y en cine, en general, la decisión es ser fiel a la historia, ser fiel a la época. Pero si hay que ser infiel a ambas, porque el objetivo sigue siendo la película, perfecto. Si tenemos un motivo cinematográfico para hacerlo, pues muy bien. El ruido que más me gusta del avión es cuando gira, entra pista y gira. Porque hay una acelerada muy fuerte, muy aguda, después del viento que sale en contra de las toberas, hace un silencio y después retoma una cosa mucho más grave. Fuimos a hacer la toma de sonido abajo en un motor en un jumbo, casi nos volábamos. Cuando escuchamos, de verdad, no decía nada. No reproducía el dramatismo que sí yo escucho cuando veo ese giro con viento fuerte, que de golpe en medio del giro se silencia. Y hubo que construirlo, hubo que construirlo. Hay nueve aviones dando vuelta cuando da vuelta uno en la película. Entonces no sos fiel, pero el motivo cinematográfico es más que válido, porque estás contando un montón de cosas con el sonido ahí. Y acaba de ser igual. Si alguna cosa habrá que apartarse por un motivo cinematográfico, la haremos. Si no, te quedás pegado a la historia. Nosotros decimos, tenemos una teoría, que el Minpur creado por Lucho Olivera es el original. El de Ricardo Villagrán es el prototipo del Minpur que nosotros nos imaginamos. Pero el de Lopardi es el real. Entonces nosotros hacemos siempre una subdivisión de lo que esos dibujos a nosotros nos transmitían, a partir también del guión de Robin. Sí, eso es verdad. Ahora es una consideración que a la hora de hacer la película, Inter la planteás, porque va a ser un chabón. Además, bastante maquillado, bastante trabajado el look. Quiero decir, no hay que vas a agarrar a uno y decir, Ah, este se parece a Nipur, lo ponemos. Corno. Vamos a construir Nipur. Y sí, básicamente, yo creo que en esa línea de dibujo, es decir, que tiene que ser una cara angulosa a los ojos. Hay unos requisitos que tienen que estar en esa cara. Sobre todo, las caras más difusas son las que mejor te permiten. O sea, Brad Pitt, y es un buen actor, es muy buen actor, pero es verdad. O sea, no es Nipur. Tomás que le tiñas el pelo de negro y tiene la cara angulosa, etc. Brad Pitt. Es una cara demasiado definida, es lindo. Entonces, en cambio es al revés. Esas caras de galleta, viste, donde vos podés trabajar y podés poner lo que el espectador le quiera poner. Vos a Brad Pitt no le podés nada. Porque en definitiva, en cine, vos lo que haces es mirar a través de los ojos del protagonista. Para mirar a través de los ojos del protagonista, tenés que creerte que vos sos el protagonista. Entonces, vos lo ves a Robert De Nino, lo ves a Dustin Hoffman, a Al Pacino, y decís, bueno, si son tipos, podrían ser cajeros del Banco de Galicia, tranquilamente. Por eso Brad Pitt decís, te piden, nunca sería cajero del Banco de Galicia. Yo no puedo poner nada. Porque me doy cuenta que es Brad Pitt. Y es muy buen actor, o sea, no es... Y logra papeles muy buenos en algún punto. Cuando no hace falta esa mirada confluente del espectador. Muy difícil la elección porque... Para mí tienen que ser todos personajes... Acá los personajes son más fuertes que los nombres, que los actores. Es al revés. Podés jugar con... Con algún actor o actriz conocida en papeles muy secundarios. Pero en Nohpurel, Nipur, Sargotos... Eso tiene que ser gente que... Que no impacte en la pantalla, ¿entendés? Porque nosotros ya vimos algunos escenarios posibles, que lo hemos publicado en Nipur web, en su oportunidad. Y... Porque este país es maravilloso para buscar lugares y... Enseguida tener relación por donde Nipur caminó. ¿Hay algún escenario posible? ¿Hay alguna alternativa más? No hay miles. O sea, si hay un país para firmar Nipur es este. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace? ¡No hay plato! Si, lo hay. ¡Déjame la plato! ¡No, no!